Buenos Aires, en tu puerto quiero atar mi vieja barca, elegirte para siempre mi comarca y llevar como una marca tu canción. Yo me alimentaría rumiando tangos, sobrada de alegría y sin un mango, porque mi fiesta es relojear desde una esquina a mi ciudad que es la más linda de las minas. Podrías sentir que todo es mío, el sol, el aire, el limo de tu río. Che Buenos Aires, mira cuánta riqueza me ha brindado Dios, que soy la dueña de tu voz. Porque hay un che que me lastima Y hay un porqué en cada esquina, porque tu mole que me atrapa, que me asusta justamente ese lugar que a mí me gusta. Y es el dolor la misma cosa, porque te amo y me embriago con tu aire, Yo, yo quiero ser un seco pero en tu suelo, no, 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 no tengo el embelejo de extraños cielos. Me moriría de una muerte cotidiana, si no te viera cuando subo las perecianas. Yo te asumí de siempre como te siento, a veces con mis mufas, mi descontento, me gusta maldecir tus días de humedad y compartir tu soledad. Porque hay un sol doliente y triste Y un guando neón que te desviste Porque te amo y me embriago con tu aire Al nombrarte Buenos Aires en mi canción ¡Gracias! 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 ¡Gracias!